Fueron 130 asistentes entre autoridades de justicia, jueces, fiscales, defensores penales, representantes del Sename, carabineros, PDI, gendarmería, colegios de abogados, litigantes independientes, funcionarios del Poder Judicial y estudiantes de Derecho y Psicología, los que participaron en la primera jornada de reflexión, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en la región de Los Lagos. ¡Gracias!